Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Cap, vamos a seguir hablando de mercado de pases porque es lo que está preocupando al hincha también, más allá de que falta todavía el hincha de peón se preocupa y yo también estoy entrando un poco en un par de incorporaciones Más que preocupación, ansiedad, de que se sepa al menos un fichaje oficial Claro, es como decir, quiero llegar a Navidad y imaginarme a este con la camiseta Peñarol Empezar a especular cuánto puede jugar, qué puede dar, es la típica charla navideña de la mesa y de todo Bueno, es eso, vamos a hablar en este caso de la defensa porque vamos, o sea, hasta ahora, se puede decir que confirmado vamos a tener baja la defensa O sea, hay algo que tenemos confirmado, que es que vamos a tener una baja la defensa Confirmado, confirmado no, porque la intención del jugador y de Peñarol es que se quede el tema de Paco Sí, pero... ¿Qué es lo que hay seguro? Que tiene que volver Sí, parece complicado que se pueda renovar el préstamo O sea, lo que hay seguro es que tiene que volver Lo otro después, bueno, capaz que se negocia y se puede Pero lo que hay seguro es que tiene que volver Pero la prioridad en la defensa la tiene Paco Él la tiene Paco, y me parece bien, me parece bien porque es un sabero que ya tiene su segundo título con Peñarol Rindió de buena manera la temporada, tuvo un arranque flojo, pero se puso en forma y demostró por qué se lo fue a buscar Y siempre que jugó en Peñarol fue campeón Y siempre que jugó en Peñarol fue campeón, exacto Y bueno, este año capaz que no aportó tanto en ese jugario de goles Pero sí fue importante en el tema defensivo en el último tiempo Más allá de sacando algún error puntual sobre la defensa Lo de Paco y Cajalmacher ha sido bastante sólido Pero bueno, como todo Paco no es jugador nuestro Paco está a préstamo de Liga de Quito Equipo que en el 2020 lo vino a buscar Y pagó por su ficha a Plaza Colonia Y estábamos viendo por cerca de un millón de dólares Un monto bastante importante para pagar por un zaguero Y bueno, en Plaza no le salió Liga de Quito no le salió bien la jugada Porque Paco prácticamente no jugó O sea, jugó muy poco en Liga de Quito Y me da la sensación de que Liga de Quito va a querer rescatar algo de ese dinero que invirtió Porque es un dinero importante Entonces, bueno Tiene el contrato un año más con Liga de Quito Hasta diciembre de 2022 No creo que se lo rescindan O sea, por lo tanto no creo que llegue libre a Peña Noel Y me costaría creer Parece difícil Otro año de préstamo Porque le das otro año de préstamo Mirá, el Liga de Quito no le va a renovar el contrato Lo das otro año de préstamo Porque no le serviría que venga por esa impensa de préstamo Que se quede esa impensa de más Serviría que se quede el año Otro año de préstamo finalizaría el contrato O sea, Liga de Quito ya perdería los derechos sobre el jugador Entonces, no veo cómo es negocio para ellos Por lo tanto me parece que van a querer algo de plata Lo lógico O por lo menos si yo estuviera del otro lado Lo haría Pediría plata ¿Entendés? Para que se vaya Paco Pero hay que ver qué pasa Y cómo negocia Peñarol Porque viste que Peñarol La internet de Peñarol tiene datos Que nosotros conocemos Y que el hincha desconoce Como por ejemplo lo de Alejandro Silva Hasta se supo hace unos días nomás Pero Peñarol ya estaba sobre eso Sobre el conflicto que tenía el jugador Y por qué podía salir Y cuál era la posibilidad de traerlo Entonces, bueno Capaz Peñarol tiene algún otro dato Que nosotros no tenemos Pero hoy vamos a hablar de uno de las De las Lo que se puede decir El plan B El plan B de la defensa ¿Lo podemos llamar un anhelo de esta directiva? ¿O no? Porque Desde el momento En que asumió esta directiva Lo quiso traer No pudo Por un problema De La verdad que De los plazos De la organización Del Campeonato Uruguayo Y bueno No terminó llegando Y este jugador es Cristian Lema Porque ya conocemos Ya le pasó dos veces además Porque no pudo venir en enero Porque no se podía inscribir Y después a mitad de año fue lo mismo Podía salir de su club Pero no podía llegar acá Bueno pero si iba a estar Iba a estar dos meses parado Creo Claro Y él Se aclaraba que no le servía Exacto Entonces se terminó yendo a Nules Donde tuvo un año Que alternó buenas y malas Este último tiempo Capaz que más Son malas malas Que las buenas Que alternó Un Nules que no anduvo ¿No? Sí Un Nules que fue malo todo el año Estamos mirando los números De Nules Fue bastante malo en el año Así que también Por eso Digo Se pone en la balanza Que cuando tu equipo andaba También mal No le podés echar Toda la responsabilidad a uno Pero bueno Hablando individualmente Hablando de Lema Alteró Se puede decir Hasta un mitad de año Bastante bueno Y una parte final de año Mala Entonces eso es lo que Lo capaz que nos hace dudar un poco Sí Titular siempre Siempre que fue Lo único que no fue titular Fue por Por problemas de lesiones Que tuvo ya cerca De final de temporada Hace unos meses ¿Cuántos partidos se perdió por lesión? En octubre se perdió 2 Por una distensión muscular Y ya en noviembre Diciembre se perdió 5 Por un desgarro O sea los últimos 5 partidos De campeonato argentino No los jugó Se perdió 7 partidos Por lesión Por desgarro Sí Y uno más por suspensión Que fue acumulación de tarjeta Bueno Ese es un dato a tener en cuenta Porque viste que nosotros Con los jugadores lesionados Tenemos un gran Sí, sí Además Bastante editorial Fue reciente Fue fines de noviembre Y principio de diciembre Bien Fue hace poquito Bueno Ya lo conocemos Alemán Termina el contrato ahora con Newells Sabero De pierna derecha 1 metro 91 Alto Tiene Una de sus virtudes Es el El juego aéreo Tanto en ataque Como en defensa Otra de sus virtudes Es su pegada De pelota quieta Que ya la vimos en Peñarol Esta temporada Jugó 32 De 43 partidos O sea Bastante bien Jugó casi todo Jugó bastante más De la mitad Y disputó 2.759 minutos O sea El 71% De los minutos jugados Este Lema A mí me parece Bastante bien ¿No? El tema es que claro Estos son números en frío Pero viste que vos decías Ahora lo de la lesión El último tiempo Que no fue bueno Eso también Hay que ponerlo La balanza Metió un gol Y una asistencia Producto también De que Como decíamos El año Niúl fue malo Sí, sí Niúl que le hacían Más de un gol Por partido Fijo Sí Casi todo el año Fue así Bueno Estábamos viendo Las estadísticas De la arquera ¿No? Todas las competiciones Menos en Sudamericana Terminó Con un saldo Bastante negativo Por eso también Se la retiró Maxi También ahora Es Coco Dos de sus últimos Grandes ídolos Y Y bueno Tiene jugadores Bastante jóvenes En la Copa Subamericana No le fue bien Porque quedó afuera De fase de grupos Y en el campeonato Argentino En la Liga Profesional Terminó En el puesto 19 Sí, 19 De 26 De 26 Bueno Bastante Bastante malo En Peñarol Cuando estuvo acá Jugó 20 partidos O sea Jugó Una apertura Y un intermedio Y hizo Tres goles Y una asistencia Los goles Recordados Porque Alberto Uruguayo De tiro libre a Danubio Y de tiro libre a River Y el gol El otro gol Es por Copa Libertadores Contra San José de Ruro Cómo lidiar ese partido Que Por boludear Y no definir bien Perdimos la clasificación O podríamos haber hecho Tres goles más Tranquilamente Y ese año Que vamos a ver Por la diferencia De goles O sea Su palmarés Con Peñarol En el campeonato Apertura 2019 Fue un campeonato Corto No sale campeón Uruguayo Porque se fue A mitad de año Pero su pasaje Por Peñarol Fue bueno Fue bastante bueno Recuerdo que Incluso estuvo En el once ideal Ahora me viene A la cabeza De la apertura Venía de De algo Más o menos Similar Porque había Pegado el salto A Europa Al Benfica Y Nunca se asentó En Europa En el fútbol portugués Y vino acá Casi que sin ritmo Y sin jugar Y rindió Eso es así En Benfica No le fue bien En Peñarol Le fue bien Se fue a Arabia creo O antes Se fue a Nules No recuerdo Creo que antes Tuvo un breve pasaje Por Nules Tuvo un breve pasaje Por Nules Después se fue al Damac Al Damac De Arabia Que lo Lo compró En 2.5 millones 2.3 millones Y bueno Después se terminó Yendo libre A Nules Como decíamos No vino a Peñarol Por ese desfasaje En el campeonato Una vez La segunda vez Que Peñarol Lo iba a traer Le pasó lo mismo Y bueno Y fue producto De que De ese desfasaje Fue que no llegó A Peñarol A la mitad del año Así que Se puede decir Que la directiva Mantiene contacto Con él Permanentemente Y que es un gol Que a la hora de reforzar Siempre está ahí Rulo lo ha admitido Varias veces De que está en contacto Permanente Con él A ver Yo si Tengo que comparar Un juego con otro Paco con Lema Me parece que Paco Le ha ido mejor En Peñarol Porque ha jugado más también Ha salido dos veces Capel Uruguayo Eso no es menor La diferencia está En que Paco Ya lo conoces Ya sabes como está En la actualidad Y Lema no Lema también Solo el recuerdo De lo que fue Pero Yo creo que eso Es muy alentador No es muy alentador El rendimiento Que ha tenido su equipo En Argentina Y Y mucho menos Esto de las dos lesiones En los últimos dos meses Lo que inclina la balanza Es eso Que vos decís Al final Me inclina la balanza A favor de Paco Ya jugó Con Cajelmacher O sea Ya tienen una temporada Entera Junto jugando Donde se puede decir Que rindieron bien Lo recuperamos a Paco Porque vino acá Que estaba flojo con pelota Estaba lento Fuera de forma Lo recuperamos Lo pusimos a punto Y terminó siendo Uno de los mejores Zagueros de la pelota Por lo tanto Termina saliendo campeón O sea Es un zaguero rápido Y si voy al lado De Lema Tengo que hablar Que es un zaguero Que para mí Tiene un juego aéreo Que para nuestro fútbol Es impecable Te diría Es muy Le sacás mucho provecho Es un jugador Técnicamente Defensivamente Bastante bueno Pero es lento Es un jugador lento O sea Yo no sé si Para lo que propone La Riela Y cómo queda El equipo parado atrás Lema sería El zaguero ideal O muchas veces Peñalov queda Con los zagueros Parados en la mitad De la cancha O sea Un contragolpe Con jugadores rápidos Arriba Donde te agarra un equipo Yo creo que Lema Ahí la puede pasar mal Sí, sí Porque también Hay que empezar a ver eso Ahí la puede pasar mal Y bueno A ver Los dos tuvieron Un pasaje ya Por Peñarol Paco Ruiz Actual jugador De Peñarol Y la verdad Que bueno Yo creo que Inclina la balanza Eso Que viene jugando Paco El tema Es que todo Lo que puede Inclinar la balanza Ahí Se puede Todo Quedar en el olvido Con el tema Contractual Que Liga Tiene su ficha O sea Eso es complicado Y juega un gran rol Porque si Liga Quiere plata Me da la sensación De que Peñarol Ahí No va a aceptar Entonces Pasaría a ser Enseguida La opción B Lema Yo creo que va a llegar La Peñar Siéndote Sincero Creo que va a llegar Porque Me parece que Paco Se va a ir Si no sigue Paco Me parece que sí Hay que esperar Me parece que A Paco Se lo van a querer quedar Esa es la sensación Que me da a mí Y que Lema Como que está todo Bastante Dado Como para que llegue Termina contrato Él quiere volver Peñarol Ya lo viene manejando Hace tiempo O sea Hay que repasar Que tiene otras ofertas Porque de Argentina Lo quieren De México Lo quieren Y de Brasil también Pues hay que ver Hay que ver qué pasa Pero Vamos a ver qué pasa Este Bueno Comenten ahí gente Qué les parece Esto Si Lema O Paco Y por qué ¿No? Otra cosa también Lema ahora En marzo Cumple 32 años Sí Paco tiene 31 Igual No hay mucha diferencia Están ahí Están los dos Ahí Son salarios Experiores Y otra cosa Que comenten Es el tema de Si la opción B No funciona ¿Cuál sería Su plan C Para la SA Pues Esa es una buena pregunta Incluso si me la preguntás Ahora a mí No sabría que decirte Pero fichando Obviamente Alguien que no está en el club El Izalde no vale Y un juvenil tampoco Por eso Que la gente Lo deje en los comentarios A mí Se me viene a la cabeza Emanuel Goulart Bueno Pero el tema es que Pero son todos los que Parece imposible Claro Está muy complicado Otro que se me la A la cabeza Otro que ya manejaron Maxi Falcó Pero también Cuando digo complicado Me refiero Tiene contrato Y sus clubes Van a querer Van a querer plata Por ello Sí Y a préstamo No te los van a dar Y a préstamo Estás imposible Porque en el fútbol mexicano Ya quedó claro Que Muy rara vez Te cede un jugador acá Y otra cosa Caso Cepelini nomás Es que nadie Te da un jugador Titulado a préstamo Claro También Nosotros también Pretendemos que No sé Cepelini estaba jugando En tercera En México Cuando vamos a negociar Por esos jugadores ¿Sabés lo que me imagino? Ponte la mano en el corazón Déjamelo Seis meses acá Como si fuera Un favorcito Claro O sea Y yo digo A ver Me pongo al lugar Del otro equipo Y no O sea Yo pagué por la ficha Del jugador O sea Yo lo tengo acá Más allá de que En Peñarol Se ha potenciado Muchos jugadores En el último tiempo Yo qué sé No, no, no No, o sea Yo pagué por esto Así que bueno Como decía el míster Comenten ese tema Si no es la Si no es Paco No es Lema Pues la opción C Y bueno Y si Paco O Lema Y si cuando elijan A uno ¿Por qué no? Así que bueno Dele like Y suscríbanse Chau Chau Y si no es T hubiera Chau Y si no es T hubiera